Hola cincuentasticos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida al canal y en el vídeo de hoy me apetecía un montón hacer outfits con pantalones efecto piel o pantalones de polipiel como les queráis llamar ya sabéis que están muy muy en tendencia y que nos gustan a todos y yo aprovechando que tengo de varios modelos bueno, tengo unos estrechitos tengo otros que son así tipo flare de estos anchos de abajo pero rectos de arriba otros que me he comprado ahora que llevan aquí gomita arriba que son así bombachitos bueno, no sé cómo se llaman esos técnicamente pero que tengo varios y a veces nos viene muy bien tener una inspiración en otras chicas como yo muchas veces me pongo a mirar en perfiles de Instagram o me pongo a mirar en Pinterest y digo, ay, qué bien combina con esto pues quería haceros también yo algo de inspiración y de cómo me combino yo estos pantalones que ahora están tan de moda muchos me decís, es que me encantan pero no sé cómo combinarlos pues es súper fácil yo por ejemplo voy a empezar con unos que me encantan que es que me los estoy poniendo muchísimo no me imaginaba que me los iba a poner tanto porque al ser de un color clarito pensaba que no me iban a quedar bien pero me encantan además son calentitos, calentitos son de la tienda de Tecenis no sé si todavía están supongo que sí porque yo los tengo desde hace muy poquito y bueno, había también de diferentes colores pero yo los quería en este color clarito tan bonito y me flipa combinarlos con cosas que sean también de estas tonalidades tierra, tonalidades beige, marrones, etc. entonces os traigo una propuesta así más informal que sería de cubrecamisa que es de Sein de hace mucho tiempo que son calentitas, así tipo de leñador abajo me he puesto un jersey de cuello alto luego llevo un cinturón que me lo he comprado el otro día en el mercadito y me encanta es de piel, es precioso y lleva la hebilla así dorada luego llevo este bolso así cruzado que también es súper cómodo y esta gorrita que es de Primar de rebajas creo que estaba a 2€ es de la colección de Paula Enchevarría y las botitas del mercadito también esas que le gustaban tanto a Luis que nos costaron 15€ y todavía seguían estando este fin de semana que las he vuelto a ver por cierto, he visto un montón de 50 astigas en el mercado perdonad que no me acuerde de vuestros nombres bueno, he visto por lo menos a 6,50 astigas en el mercadito de Benaguacil que estaban encantados y me dijeron muchas gracias Mariluz porque he encontrado unos chollazos de hecho, otra seguidora que me encontré vimos una americana de Carolina Herrera que valía 5€ yo estaba nueva completamente pero nos quedaba un poquito grande a las dos y aparte yo, Carolina Herrera le tengo hecha la cruz por lo que ya sabéis bueno, pues voy a empezar con esta combinación que he hecho con el pantalón a ver si os gusta bueno, ahora seguimos con el mismo pantalón de color clarito pero vamos a ponérnoslo con otro complemento podría ser con este sombrero que también es de la colección de Paula Echavarría que es de un color clarito me he cambiado también el jersey y me lo he puesto de color blanco que me encanta como queda y luego me he puesto este abrigo camel que está siendo súper protagonista de esta época me lo estoy poniendo muchísimo y bueno, en esta ocasión el bolso le he puesto la cadena doradita y sigo con el mismo cinturón con los mismos botines etcétera y me parece que queda muy bonito un poquito más formal y el gorro le da muchísimo muchísimo glamour el sombrero perdón I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down I almost lost track of time as weeks went by I couldn't get him off my mind I told him I want that great love like standing in the middle of a bonfire don't know how you gather but you hold tight knowing that you can't get burned just tell me how we lost track of everything but each other bueno, ya cambiamos de color y nos vamos al color negro tengo estos pantalones de Kiabi que es una compraza que no me puede gustar más es que estoy enamorada de ellos me encantan este estilo se lleva muchísimo bueno, ya os lo enseño en otro vídeo son estos tipo flare yo lo digo flare porque es como se le no sé si se pronunciará flare, supongo pero bueno, da igual yo lo llamo así y son estos pantalones que son estrechos de aquí y luego por abajo son rectos acabando un poquito en campana y un poquito cortitos me parecen una maravilla y ya os digo que los encontré en Kiabi rebajados me costaron 9 euritos o 9,99 no sé bueno, lo he combinado con este jersey que es de Shein y fijaos que a veces nos ponemos por dentro del pantalón nos hacemos aquí un gurruño nos hacemos aquí un poquito de fruncidito pero en este caso no es necesario porque el propio jersey ya lleva el fruncido es que piensan en todo mirad ya lo lleva entonces el jersey queda por aquí cortito lo suficiente para que se vea este pedazo de cinturón tan bonito que este lo he comprado en Pepco fijaos que Pepco yo siempre que voy es a comprar decoración pero vi un cinturón que estaba por ahí suelto me pareció pequeñito le pregunté a la chica no tenía etiqueta en nada y me dice ay es que no han cambiado de sitio y tengo que buscarlo a ver lo encontró y valía creo que 5 euros y luego se me quedó en 3 o en 4 no sé estaba todavía más rebajado y me parece precioso y bueno pues los negros a mí me gusta combinarlos hay muchísimas infinitas formas pero una de las formas que a mí me gusta es con colores grises y aquí me los he puesto con esas botitas me habéis preguntado muchos por ellas son de lefties pero las tendré ya un par de temporadas y son así acharoladas y son muy cómodas y muy bonitas y con estos pantalones quedan fabulosos y bueno me los tengo que poner también por supuesto con otro de los abrigos estrella que aparte del color camel es el color gris que lo estoy llevando muchísimo y también me lo compré por 20 euros en el mercado por cierto siguen habiendo había un montón el otro día y seguían igual a 20 euros bueno os lo enseño como queda bueno y ahora continúo con una versión un poco más informal que es con esta gorra de polipiel también que esta gorra es de primar también la tengo del año pasado mucha gente la compró en primar porque es que es chulísima y aparte es que si te mojas si llueve no te mojas iba a decir si te mojas no llueve bueno pues nada mira que bonita y entonces le pondría por ejemplo esta chaqueta que también es una de mis últimas adquisiciones me ha costado 5 euros y mirad que bonita es es muy parecida a las de Zara es de esta marca Just Fashion la talla S viene súper bien acabada y con sus cremalleras en doradas es muy parecida a la de Lefty's que me compré el otro día en blanquita pero está en negra tenía muchísimas ganas de tener una así y ya la tengo así que voy a ver que tal queda el outfit poniéndole esta chaqueta y esta gorrita a los mismos pantalones y a las mismas botas a ver que os parece la verdad es que una vez visto el outfit creo que me gusta más como queda con el abrigo el pantalón que con esta con esta me gustaría más ponerme el pantalón de polipiel pero el que es tipo pidillo el que es así más ajustado que también tengo uno que es de corte fiel que es chulísimo así que voy a probármelo con ese y me lo voy a poner con esas botas que me compré en el campo que son así tipo de montar a caballo y veréis como queda también muy chulo bueno y ahora le toca el turno las típicas las típicas mallas que son así también de efecto piel y que son calentitas por dentro son muy buena opción para el invierno incluso te las puedes poner debajo con unas medias de estas térmicas te pones encima esto y aunque parezca que son fríos pero luego por dentro va súper calentita entonces estos siempre que os lo pongáis acordaos que tenéis que ponerlo con un jersey que os tape el culete si no pues queda un poquito si no se marca un poco todo y no queda no queda bien pero bueno cada uno que se lo paga como quiera vamos faltaría más a mí esto de dar consejos no me gusta pero bueno yo creo que queda más bonito si el jersey es un poquito largo este lo que voy a hacer es ponérmelo de una manera más informal me compré otro día en primar unas botitas monísimas que creo que le van a quedar muy bien os las voy a enseñar que también estaban de oferta son estas las botitas creo que me costaron 15 euros de 22 creo que se quedaron en 15 y son buenísimas y quedan sensacional también con este tipo de pantalón son también útiles por si llueve y son también calentitas y cómodas con esta suela tipo track y además con esta combinación de colores que queda genial bueno pues voy a ver que hojita hago con eso y con esto y seguro que va a ser un estilo mucho más informal he encontrado este jersey que tiene un poquito de rosita y he aprovechado para ponerme este gorro tan gracioso con estos dos pompones y el bolsito que también tiene rositas este chalequito que es marroncito este se lo compré a mi amiga Vero del Rincón de Marpa y mirad que outfit más chulo más informal y más cómodo me imagino tus labios pero en otra mujer por más que quiera la distancia no se caer que haría si tus manos volvieran otra vez o si el amor que un día te tuve fuera más grande que los nos fuera más grande que los nos bueno y ahora solo me quedaría por enseñaros el último que es la última adquisición este está recién adquirido y bueno pues también me he atrevido con él son de estos que llevan la cinturita toda fruncida con un cinturón también de polipiel y luego son anchitos aunque abajo acaban en estrecho hay algunos que también acaban en una gomita o en un puñito y llevan bolsillos laterales es parecido a esos pero este yo creo que es como más elegante este te lo puedes poner pues ya que es con la cintura aquí que te marca caderita te lo puedes poner con algo estrechito arriba y metido por dentro como una camisa te lo puedes poner incluso con un taconcito yo lo veo así pero también podrías combinártelo con deportivas y darle un look más informal aunque para eso me gustan los que son más tipo cargo que llevan bolsillos en los lados y como os digo gomita abajo así que voy a ver este con que me lo combino bueno no os he dicho la marca es Siso es del mercado también y me ha costado 5 euros vamos a ver que hojita hago con él tengo que pensarlo porque aún no lo tengo en la cabeza bueno ya vengo me lo he puesto efectivamente con una blusita bueno es un jerseycito muy finito porque claro esto al quedar aquí arriba tiene que ser algo muy ajustadito al cuerpo es esta que de Seine que lleva un un shocker si te lo quieres poner pero yo me lo he dejado en esta ocasión detrás te lo puedes poner también así cerrado pero me gusta así y luego encima me he puesto una gabardina para darle un toque así más elegante y me lo he puesto con unos zapatitos que tengo monísimos de color también así granate son de estos tipo Valentino muy chulos ahora los veréis y nada y un bolsito negro así acolchado creo que queda muy bueno otra vez tú te vas sabes que nuestra relación no va para ningún lugar otra vez otra vez tú te vas y pa' que quede claro contigo ahora solo somos amigos goodbye tanto que te desee una peli en la cabeza me imaginé donde hasta viejitos eras mi mujer hasta que decidiste larga aquí otra vez yo te quería conmí me cambiaste la vida y eso lo permití perdón por ser ingenuo en lo que me metí la calle sin salida me olía a ti bueno pues estos son los outfits que he improvisado así con los pantalones que tengo y bueno tengo también otros que son de estos también tipo mallita pero son verde como verde militar y se me ha olvidado de enseñarlo pero bueno esos los combinaría a lo mejor pues con una parca de estas abrigadas también militares que son verdes y debajo algún jerseycito así de cuello alto puede quedar también muy mono y bueno como algunos no los habéis visto bien os los enseño ahora en un momentito este ya os he enseñado este que me he puesto que tiene también trevillas es como si fuera un vaquero pero por abajo es estrechito incluso lleva creo una crema y herita así lleva crema y herita aquí este es de corte fiel vale pero lo tengo ya un par de añitos lleva bolsillos el blanquito como os digo bueno es un crema es un blanco roto este es de tecenis y mirad como viene por dentro de abrigadito lleva bolsillos y bueno la verdad es un pantalón que me estoy poniendo muchísimo el otro negro que es así tipo mallita que este es del mercadito que creo que me ha costado 6 euros lo siguen teniendo tiene así gomita y por dentro muy calentito estos duran lo que duran a mi me está durando bastante porque lo tengo del año pasado pero luego se te empiezan a grietar pues nada no te duele tirarlo porque vale solamente eso 6 euros y es un pantalón que como habéis visto queda muy chulo puesto así de manera informal y también te abrigas y te pones debajo tus correspondientes medias térmicas entonces vas super bien bueno y por supuesto los de Kiabi que son la estrella para mi son chulísimos una de mis mejores compras de estas rebajas ¿qué os ha parecido? ¿os gusta que os haga outfits así con diferentes temáticas? pues como combinar tal los abrigos o como combinar las botas o como combinar lo que os apetezca me lo decís porque a mi me encanta hacer outfits aunque luego dejo la casa que es un puñetero desastre y tengo que ponerme a recoger y esta semana anda que no llevo lío pero todavía más pero no pasa nada todo con calma y todo con paciencia y a mi me gusta como han quedado a vosotros os han gustado ya me lo decís en los comentarios os mando muchísimos besos y os espero por aquí en el canal siempre los lunes los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde no me faltes a la cita chao